No me acuerdo, no me acuerdo de nada Pero eso se quise, quise, quise querer Es el bandido, bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido Fue una noche así Con el bandido Hi, my name is Sarah Jessica, I'm here in Miami Beach And I'm from AppTube De Perú a Paraguay, el bandido De Colombia, Brasil, el bandido Hello, how are you? I'm shooting, I'm shooting today That's right everybody, we're here in Miami Beach Hibiscus Island with Mr. Roberto Rocco Doing the cover shoot for Uptitude Magazine I'm shooting, 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 I'm shooting Gracias por ver el video.